Bienvenidos nuevamente a un día más de un videoblog, el día de hoy estamos en la alcaldía Iztacalco en el barrio de Asunción festejando el Día de Muertos, hoy les voy a dar un recorrido por el Panteón, ¿cómo se llama el Panteón? ¿Panteón San Isidro? San José, Panteón San José, como pueden ver aquí en Iztacalco las festividades son en grande, hay mucha comida, mucha gente y vamos a ver qué más encontramos. Podemos encontrar de todo, desde muchas cosas para la ofrenda, los jokakes, los plátanos, el clásico buñuelo, tacos, tenemos prácticamente un gran número de personas vendiendo el día de hoy. En la parte de atrás se encuentra un escenario, se va a encontrar la Sonora Dinamita, el Mimoso, Los Ángeles Azules, todas esas personalidades van a estar el día de hoy aquí en Iztacalco. Encontramos flores, encontramos a Ernesto de la Cruz. y como cada año podemos verla, ahorita la entrevistamos, podemos ver las ofrendas que se realizan afuera de cada uno de la entrada del Panteón. y como cada año se encuentran los emblemáticos. ¿Cómo está el cielo? ¿El cielo qué? ¿El cielo qué? ¿El cielo qué? ¿El cielo qué? Ahorita vamos a pasar a... ¿Aquí estamos? Sí, sí, sí. ¿Ya grabaste ahí? Ya, vamos por allá. ¡Vamos! 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 Y así es como recordamos el día de hoy a nuestros antepasados. En base a una ofrenda, un pequeño puesto de amor festejando, y ya se encuentran del otro lado. Vamos a acercarnos al escenario y ahorita continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Ja ja! ¡Cidao con la bruja muchachos! Yo me peleé con la bruja En el puerto de Alvarado, en el puerto de Alvarado, yo me peleé con la bruja y tu mamá. Porque no quería creer lo que otros le habían contado, lo de arriba era mujer, y lo de abajo pescado hay jamás. Escóndete Chiepa, escóndete Juana, que ahí anda la bruja, debajo de la cama. Escóndete Chiepa, escóndete Joba, que ahí anda la bruja, volando en tu escoba. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha hecho pa' usted. Ninguna, 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 no sé, cuánto hay pretensiones, de hechos pa' usted. Ay, qué bonito es bailar, es un tentivo lindo, que no pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, qué bonito es bailar, es un tentivo lindo, que no pueden zapatear, tanto el chino como el gringo. Ay, repita, 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 repita el teatro, qué bonitas, qué bonitas, como las que van llegando. ¡Lim, lim, 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 que trombo, 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 qué bonitas, qué bonitas, las cigarras de los mil. ¡Lim, lim, lim, lim! ¡Suscríbete! 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 Aquí es donde quedó la abuela. Ahí está la abuela. Quisiste mi hot cake. Ahí está la abuela. Ahí está la abuela. Y bueno, nos adentramos de Entretumbas para poder ver al hermano de Ferro. Más o menos creo que ya sé dónde está. ¿Es el de los palitos o no? No. ¿Por el derecho? Sí. ¿Por el derecho? No, aquí a la izquierda. ¿Aquí a la izquierda? Ajá. 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 Es lo que dijo Teresa. Ay, es de niños y se lo pusieron a tu papá. Le digo, no, traeré varios. Bueno, y vamos de regreso con el abuelo. Sí. Hola, Erika. Es que hay una por un propietario. ¿Por acá? Con permiso. Gracias. Con permiso. Gracias. ¿No se cae? Gracias. Bueno. Ah, sí. ¿No era por allá? No, es por aquí. ¿Ah, sí? Uy, ese es un hueso. Grabé un hueso. Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Lo primero, no races. Lo segundo. Mmm, es el��. Ah, ¿no? No rostos. Ya sé que ya sí, tú te enseñas una nueva vez. Y tú en carta. ¡Gracias! 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 Uy, le gustan un montón. La ciudad de México Yo creo que ya por ahí Yo creo que ya de regreso Haciendo un video para el videoblog Saludos para YouTube 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 Saludos para YouTube